hola hola bienvenido otro día más a tu canal hoy vamos a hacer una receta de película vamos a hacer ratatouille no sé si lo he dicho bien pero es una receta francesa que gracias a la película infantil se ha vuelto muy famosa bueno seguro que vosotros lo habéis visto muchas veces yo creo que la he visto 34 bueno esta receta en la vida real ya existía se elaboraba de diferente manera más o menos parecido al pisto español pero con la diferencia que el catatouille llevaba berenjena así como lo veis aquí en esta foto si tú vas a francia o algún restaurante francés y te sirven esto no te espantes es la receta tradicional pero nosotros vamos a hacer la de la película los ingredientes que necesitamos son berenjena tomate y calabacín procurar que estas tres verduras tengan el mismo tamaño para que nuestras rodajas sean uniformes también para nuestra salsa vamos a utilizar tomate crudo triturado un poco de pimiento morrón cebolla ajo y hierbas provenzales las hierbas provenzales ya vienen preparadas bueno vamos a empezar cortando nuestra berenjena empezamos a cortar las berenjenas de uno a dos milímetros más o menos de este grosor cuando tengamos toda cortada ahí veremos la cantidad que necesitamos para nuestra receta bueno yo por ejemplo voy a utilizar solo una y ésta la voy a guardar ahora en agua con dos cucharadas de sal vamos a sumergir las y dejarlas durante 20 minutos ahora me voy a poner con la salsa de tomate para eso necesitamos los ajos bien picaditos y también cortamos las cebollas y las reservamos y también el pimiento esta manera es para no desperdiciar ni un poco de nuestro pimiento vamos a cortarlo y reservarlo ahora nos vamos a sofreír todas las verduras que ya tenemos cortadas con un chorrito de aceite empezamos con el ajo vamos a sofreírlo muy bien y seguidamente va a la cebolla dejamos sofreír unos minutos y sin dejar de remover vamos a dejarlo durante dos minutos también vamos a integrar nuestro pimiento y sin dejar de remover vamos a dejarlo otros dos minutos o hasta que quede con esta pinta también vamos a integrar nuestro tomate crudo removemos un poco y ponemos la misma cantidad de agua ahora solo nos queda sazonarlo aquí lo puedes sazonar con los condimentos y especias que tú quieras yo voy a ponerle sal pimienta y las hierbas provenzales vamos a dejarlo a fuego medio durante 20 minutos ahora me voy con las verduras restantes empezamos con el calabacín en rodajas de 1 a 2 milímetros vamos a ponerlo todo por un lado porque seguimos con el tomate y vamos a cortarlo de la misma manera de 1 a 2 milímetros han pasado ya los 20 minutos y me voy con la berenjena mirar todas las ideas que le hemos quitado vamos a escurrir lo aquí tenemos ya las verduras totalmente organizadas vamos a ponerlo por un lado y vamos a coger una tablita de madera para ver nuestra salsa a ver qué tal está qué buena pinta ahora sólo nos queda triturarlo vamos a probar un poco para rectificar la sal luego pasamos a triturarlo en una bandeja como esta circular vamos a vaciar toda nuestra salsa de tomate ahora de manera organizada vamos a intercalar nuestras rodajas de verduras ponemos berenjena tomate calabacín berenjena tomate calabacín así hasta formar nuestro plato circular de ratatouille esto requiere un pelín de paciencia más o menos te tiene que quedar de esta manera como siempre la receta te lo dejo aquí abajo en la descripción bueno ya terminamos ahora vamos a sazonarlo con sal pimienta orégano y un buen chorro de aceite de oliva ya así tiene muy buena pinta ahora sólo me queda taparlo con papel de horno para que no se nos queme por arriba y también tengo el horno precalentado a 200 grados y lo vamos a llevar durante una hora ya lo tenemos ahora vamos a quitar el papel qué buena pinta ahora llegó el momento de emplatar lo que aquí tengo el plato preparado y vamos a emplatarlo como en las películas tengo aquí un aro metálico que lo vamos a utilizar y con una espátula con mucho cuidado vamos a llenar nuestro aro vamos a coger una buena cantidad y ponemos todo en vertical ahora cogemos una pequeña cantidad y lo ponemos por arriba llegó el momento de probarlo vamos a probar esta maravilla mirar qué bien está muy bueno me ha gustado compartir esta receta contigo y ahora te toca a ti suscríbete a nuestro canal para que nos veamos en la siguiente receta bueno chicos ha sido un placer y nos vemos en el próximo vídeo adiós